Aló, Joan, entonces el 25 nos vemos, ¿no? Ya, no te preocupes que yo llevo el picante. Oh Ángel, el 25 estás en Barcelona. Sí, sí, Carmen, está apuntado para el 25, pero una cosita, ¿habrá pescado que es lunes? Andoni, me he llamado Gastón, me dice que él trae el picante. Lo que también estoy pensando es que igual hables con tu hermano porque estás sin resolver el tema de la bebida. Nunca faltaría, pero lo que no puede ser es estar llevando siempre paves, siempre paves. Es que vamos, es que parezco el niño a las faves, macho. Claro, pero la peña espera tus faves, tío, es una maravilla. Es que yo no estoy hasta el gorro, tío, de ir por el mundo con las croquetitas de mamá. Es Paco Pérez que, bueno, que dice que si vas del día 25. Claro, que me va a faltar el 25. Y una cosita, el de las verduras, el ruido de la calle, ¿viene? El de las verduras os va a llevar unos espárragos que vais a flipar y a ver si aprendéis lo que es una buena verdura. Cuenta conmigo, ¿eh? Yo estaré ahí el 25. ¿Y el postre? ¿Quién se encarga? Venga, va, ya me ocupo yo. Nos vemos ayer lunes, ¿sí? Pero oye, una cosita sin importancia. ¿Qué te vas a poner tú? Quique, tío, yo no soy tú. ¿Cómo voy a ir? Un vaquero, camiseta, como siempre. Sí, sí, me llamaron hace días. ¿A ti no? Bueno, no te pongas así, hombre, se habrán olvidado. ¿Que no me pongas así? ¿Que no me pongas así, Albert? ¿Qué dices? ¿Qué dices? Pues hay que te digo que ahí estaré, como un Pepe.